Yo andamos, pues estoy en fuevoxeador Y de los huevos, chau Yo fui campeón de los barrios en el año de 1920 Si te pasas de mamo, una huevo camarada Pura rima de a millón Si quieres nos calamos, nos damos un topetón A ver en la calle quién es más cabrón Tú quieres rabia, yo tengo rabia La gente lo sabía, que tú tiras pura labia